El proyecto del tren hacia Cartago parece estar más cerca cada día, más cuando sus bocinas sonaron desde Curridabad hasta Tres Ríos durante este miércoles, debido a que la presidenta de la República, Laura Chinchilla, realizó una inspección de las obras. Aprovechamos más bien la romelía de Cartago para hacer de una vez una inspección de cómo avanzan las obras del ferrocarril a Cartago. Nuestro compromiso era que íbamos a llegar a Cartago el 15 de septiembre por la vía del tren. Yo espero que esto sea así, perdón, el 14, y entonces vamos a inspeccionar y llegaremos al punto desde el cual hemos partido los últimos dos años. ¿Pero qué opinan los vecinos del Cantón de la Unión sobre este transporte público? Bueno, es una gran ventaja para nosotros los ciudadanos de aquí, de Cartago, y yo creo que nos da más progreso para el país. A partir de septiembre no va a estar. No, no, no. Si está, está el otro año. Todavía falta concluir los trabajos en el sector de Ocho Mogo y la ciudad de Cartago.